Un saludo con gusto a Daniel Cervantes, miembro de este instituto. Bueno, el ISI es una organización que nace en España hace cinco años. La forman los principales directivos de las compañías de Internet. A México llega en el 2013. Estamos terminando nuestro primer ciclo. Y como parte del trabajo que estamos haciendo con los más de 100 profesionales de empresas digitales, como Facebook, Google, las principales agencias, etc. Estamos trabajando también en entender qué oportunidades hay en México, cuál es nuestra visión sobre el mercado que necesitamos desarrollar. Y con ese enfoque hicimos este primer documento en donde estamos compartiendo las diferentes visiones de esos más de 100 directivos digitales. El país claramente está ante una oportunidad inmensa de crecimiento en las industrias de Internet. Ha habido un despliegue importante, ha habido mejoras significativas, pero todavía el tamaño del mercado, hablando de publicidad, hablando de comercio electrónico, hablando de número de posiciones digitales en el país, todavía está muy por debajo de lo que debería de ser. El Easy, su principal, digamos, función es el crear estos profesionales digitales que trabajen en las compañías que necesitan ese talento para desarrollar Internet a su máxima capacidad. ¿Los entrenan? De alguna forma, sí, bueno, sí es un entrenamiento, es una formación muy estructurada a través de una maestría. Hay otros programas de posgrado, pero el principal es la maestría. Y en España se han graduado más de 600 alumnos, muchos de ellos acaban creando empresas digitales, otros acaban trabajando en compañías de Internet. Y aquí en México estamos cerrando la primera, digamos, camada de estos profesionales. Entonces, 50, 50 personas que están graduando en un par de semanas. ¿Y cómo funcionó esta primera generación? Pues vimos una respuesta muy fuerte ante esta necesidad de talento digital. Sí hay mucha gente que sabe que para que su carrera o su currículum siga vigente, tienen que tener un componente digital o quieren entrar a una empresa digital y necesitan esos conocimientos específicos, esas prácticas. Muchos de ellos se van a un programa que es como optativo con profesores de Harvard, en el campus de Harvard, en julio, como un complemento a este programa que cursaron aquí en México durante ocho meses. Así que esa es nuestra principal función, a través de la educación, crear estos expertos digitales que las empresas necesitan. Por ejemplo, este mismo programa en España, cada año se ha triplicado el número de alumnos. ¿Ocurría lo mismo en México? Pues pensamos que sí. Aquí tenemos, como dije, yo creo que todavía mucho camino por recorrer en todos los mercados digitales. Por lo tanto, sí pensamos que eso va a crecer. Y también la oferta de programas. Hay gente que no quiere una maestría, quiere un programa mucho más específico, de menor duración. Más corto. O un director general quiere un programa acorde a sus necesidades. Y eso es lo que vamos a estar ofreciendo en los siguientes meses. ¿La siguiente maestría cuándo abre? Empieza en octubre. Estamos ya en el proceso de admisión.